Ahí les va una canción inédita y esta se llama Por Embustero y acuérdense del nombre. Seguiste pensando que yo estoy sufriendo Porque te marchaste dejándome sola Te has equivocado en tus corazones Por tanto cariño, por su herida he encontrado Ya no me hace falta sentir tus caricias Ni tampoco duele que te hayas marchado Porque tu recuerdo quedó en mi pasado Como una aventura que el tiempo ha borrado Ahora que te veo morada allí en la calle He encontrado como tú volvías a verme Como que quisieras que yo te sonrera Pero te equivocas, no vales la pena Ya me he dado cuenta que ahora estás solo Porque a los amores no fuiste sincero Y por esa causa ya nadie te quiere Todos te señalan como el embustero Ya no me hace falta sentir tus caricias Ni tampoco duele que te hayas marchado Porque tu recuerdo quedó en mi pasado Como una aventura que el tiempo ha borrado Cada vez que el tiempo ha borrado Cada vez que te veo morada allí en la calle He encontrado como tú volvías a verme Como que quisieras que yo te sonriera Pero te equivocas, no vales la pena Ya me he dado cuenta que ahora estás sola Porque a los amores no fuiste sincero Y por esa causa ya nadie te quiere Todos te señalan como el embustero Muchas gracias Muchas gracias